Música 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 Si sale una moda nueva, te la tengo que comprar Y si no, te me enverraja, te conozco, te va a largar Al pasar en el destino, pues le saco más calor O a tu mar, hace una blusa, y yo tan mejor we Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da sustitución, le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que le da sustitución, le da de todo Claro como aquí está el bobo, claro como aquí está el bobo Claro como aquí está el bobo, que no tenga enlace el modo Claro como aquí está el bobo, que por más rano te paga todo ¡Gracias!